Escuchame, José, vamos a ver ahora, después de la crítica a la televisión por el tema de los invitados en épocas de pandemia y todo lo que terminó pasando en Telefe, que el ojo estaba puesto en el programa de Lizzie, salió Pavlovsky a hacer su descargo a las críticas. Que a ver si tengo acomodado bien. Pavlovsky está haciendo el noticiero de Telefe y sigue él haciendo su programa en ESPN con invitados, no más. No, 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 no. Y de hecho lo está haciendo desde la casa. No, no, en el otro está más. No, porque de hecho te digo, Disney, que tiene Fox y tiene ESPN, nunca más fue la gente a trabajar desde el 20 de marzo. O sea, no va nadie a trabajar, todos salen desde su casa. Y vos dijiste que no hubo casos, ¿no? No, no tienen contagios y no, están todos en su casa. Claro, nunca más fueron. Pero bueno, entonces Germán, que en estos momentos no tienen invitados. No, pero aparte no hace más net, ¿eh? No, no, no. No hace más net, no hace más net. No, no, por eso. El programa es un programa que me encantaba. No lo hace más y están todos en su casa además. Claro. Bueno, salió a defender los programas de invitados. Mira, vamos a escucharlo. Lo que no entiendo es la gente que se enoja conmigo o con famosos que van a la tele porque no está prohibido. Como estábamos exentos, la idea fue seguir trabajando, pero inmediatamente se tomaron medidas de un día para el otro y el canal pasó a tener menos de la mitad de la gente a partir de las cuestiones ya conocidas y de que en el canal aparecieron algunos casos. Por una cuestión de protocolo nos mandaron a ISO para todos. Todos dimos negativo, con excepción de la China, que hasta el día de hoy no sabe de qué manera se contagió porque no tuvo ningún contacto estrecho en el canal que la haya podido contagiar a ella. Las autoridades del noticiero decidieron que por lo menos por un tiempo salgamos desde casa. Si tengo que ir al canal, voy. Si tengo que hacerlo desde mi casa, lo hago desde mi casa y me adapto a la situación. Mucha gente se enojaba con nosotros y con programas de televisión porque, claro, la frustración de saber, yo estoy encerrado y él o ella van a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Que son moralmente superiores, son una raza diferente. Pero lo que quiero aclarar es que nosotros no decidimos que esto fuese así. Acá está el Poder Ejecutivo que decidió. Yo lo que estoy en contra es de incumplir las normas. Entonces, si hay que trabajar, trabajamos. Si nos tenemos que quedar, nos quedamos. Pusimos estos acrílicos. La primera vez es raro, fue una decisión. Uno puede decir, bueno, lo ponés, no lo ponés. Yo prefiero que, no sé si alguno tiene ganas de criticar, que critique, pero digo, por hacer de más que de menos. Para que no haya malos entendidos, la autoridad competente, en este caso bien podría haber sido el ENACOM, podría haber dicho, muchachos, el noticiero está habilitado, los programas de entretenimiento están habilitados. Ahora, no lleven invitados, eso no se puede. Pero tiene que ser clara la norma, concisa. Vos no podés dejar abierto. El libre albedrío no sirve. ¿Por qué Juana Viale o por qué Andy, que están los fines de semana, se pueden juntar a comer con famosos y yo no puedo ver a mi madre? Y yo le diría, Andy Kunesov tampoco ve a su familia. Andy Kunesov tampoco se junta con amigos. Hace algo que le está permitido, que es su programa. Debería haber sido más clara la norma de decir, no puede haber invitados en la tele. Y se terminaba esta cuestión. Quiero aclarar que me aclara Carolina Molinari, que el programa este NET, que él hacía en cable, estaba por salir en Telefe y quedó en stand-by, porque justo coincidió con el comienzo de la cuarentena. Claro, como el programa de Del Moro. El programa de Del Moro también. Trato hecho. Trato hecho que iba a ser, creo que los dos años se iba a ir, no va a salir por el momento. Y tampoco volvería el programa de Lisi, según se está diciendo en Telefe. Porque no por los programas necesariamente, sino todo lo complicó la pandemia. Una cosa para aclarar, Denise, sobre lo que decía Pawlowski. El problema es que nadie te puede impedir. El decreto presidencial lo que dice es que todos los que nos dedicamos a comunicación estamos aceptuados de la cuarentena. Y no hace distinciones. Elena Com te puede recomendar, pero no tiene poder punitivo. Es decir, si vos haces algo que... Lo que pasa es que lo que yo entiendo con esto de los que están trabajando en la televisión o medios de comunicación, tienen que seguir trabajando. Y yo entiendo que somos los contratados, no que son los invitados, ¿se entiende? Sí, es que ahí hay un gris. Yo entiendo que se deja salir, porque entonces si empiezan todos a invitar, así es donde... como yo lo entendí. Ahora, después decís, es verdad, Lisi hace entretenimiento. ¿Y qué? ¿Cómo entretienes si no puede traer gente? Claro, el tema es ese. Te dejan hacer tu programa. ¿Y tu programa cómo es? Es con invitados. Claro. Entonces, ¿qué haces? Pero miren lo que hizo Andy en su momento, cuando reversionó el formato del programa teniendo a sus invitados por Zoom. Podría haber tranquilamente continuado así. Claro. Sí, pero no le medía. O Magaldi lo modificó. Pero no le medía y la tele es un negocio. Claro, pero lo que dice Barbie es en el sentido de la solución más lógica. El problema es, un poco lo decía Marcela varias veces acá, o suspendés el rating, cosa que nunca va a pasar. No, no se puede. O, por otro lado, porque hay reglas que también son muy perversas dentro de la tele. Esto quizás el público no lo sabe, pero si vos no me dices en ciertos programas, te sacan del aire. Igual siguiendo lo que dice, me acuerdo, porque Marcy lo dijo varias veces acá. O sea, dadas las condiciones excepcionales que estamos viviendo, bien podrían, digamos, quitar de manera excepcional el rating. Sí, debería sacar el rating. Lo que pasa es que esto es un negocio, es como que una empresa no pueda medir cuántos chocolates vende. Claro. Ahora vamos a hablar un poco de qué está pasando, qué va a pasar con C5N, porque Paulo, el compañero de Vero Lozano, vio positivo en COVID como la China, la compañera de Paulowski. Y él no solo trabaja con Vero Lozano, que ya todos esos hisopados dieron negativo, digamos. Sí, por suerte. No hay ningún compañero contagiado. Pero él también va a C5N a trabajar, bueno, que acá tenemos a Barbie, que Barbie a la inversa, cuando pasó lo de acá del periodista, a vos te pidieron que no vayas. Te pidieron que no fuese a C5N y estaba saliendo, de hecho, continúo saliendo por Zoom. Claro, ahora hay que ver que... Igualmente no, digamos, porque es el segundo caso, lo digo porque también recibí muchos mensajes, es el segundo caso que se da a conocer en C5N, mi compañera del programa que conduzco todos los jueves, chicas pochocleras, también dio positivo, fue el primer caso, que es Fernanda Arena. ¿Tu compañera dio positivo, vale? Sí, sí, mi compañera, mi co-conductora, del programa que hacemos juntas. Entonces, quiero llevar tranquilidad porque me escribieron muchísimos mensajes, fue el primer caso que se dio a conocer en C5, yo con Fer, hace un mes que no nos vemos, y los programas que continúan saliendo al aire, porque todos los jueves sigue saliendo el programa al aire a la medianoche, son programas, claro, que ya fueron emitidos en el mes de enero, febrero, digamos, estamos como reflotando un montón de... ¿Y cómo se dio cuenta ella, Barbie? Ella empezó a tener síntomas, fiebre bastante alta, le dolían mucho las amígdalas, le dolía la garganta, y tenía bastante dolor de cuerpo, pero como todos los años tiene faringitis, como casi que de manera, viste, todos los años siempre le da, pensó que era eso, y bueno, ahí ya al tercer, cuarto día, cuando la fiebre no le bajaba y todo eso, ahí es que llama al 0800, cuenta los síntomas, se activa el protocolo, la isla ni está... Ella está aislada en un hotel, ¿no? Sí, está hace cuatro o cinco días, creo, acá en un hotel cerquita de Juan B. Justo, ella vivía sola, pero bueno, al tener síntomas y reportar esto, a diferencia quizás de Lizy, que la aislaron y se quedó en su casa, a Fer la tuvieron que mandar a un hotel, le mando un beso grande, está mucho mejor por suerte, le mando todos los días con ella, la veo por videollamada. Porque hay una realidad, no es lo mismo transitarme, sin síntomas. No, José, no, 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 pero sí me dijo que tiene médicos, o sea, no obviamente que la visitan de manera presencial, pero sí que la llaman a la mañana y a la noche, religiosamente, todos los días, digamos, para seguir el minuto a minuto de cómo va evolucionando, si se siente mejor, peor, si volvieron o no los síntomas. Igual, un poco esta enfermedad me marea, a mí me marea, me desconcierta. Fíjate que el viernes pasado, hablábamos con Cheruti, que le dio positivo, y el domingo le dio negativo, o sea, está claro que el positivo era de antes, pero bien que un viernes es, uy, pobre Cheruti, mirá, tiene coronavirus, y el domingo, bien, se salvó, ya no tiene más coronavirus. Yo, la verdad, me mareo. Estamos todos desconciertos. Porque evidentemente le hicieron el test al día 12, ponele, se lo dan el día 14, cuando ya la enfermedad se transitó toda. Entonces, claro. Está bien. Y quiero dejar... Está bien, y es verdad lo que está diciendo. Pero mientras transitaba la enfermedad, mientras transitaba la enfermedad, el tipo iba al chino, iba a comprar, no se sentía mal. O sea, si no hubiese habido un caso de positivo en Telefe, no se hacía el hisopado. Por eso sean los contagios. O sea, ni se hubiese dado cuenta que lo hubiese tenido. Una enfermedad sin síntomas que contagia. O sea, ¿hay alguna otra enfermedad sin síntomas que contagie de esta manera? No existe. Es un loco. Sí, perdón, que quiero dejar en claro algo. Pero mi compañera, digamos, aislaron a todos los que tuvieron, a mí no, porque yo no tuve, porque el graf dice, mi compañera dio positivo, y no quiero que nadie se alarme. Sí, 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 volvamos a aclarar que hace un mes que no la ves, que están separadas. No quiero que nadie se alarme, si no se están viendo en mute, hace un mes que no la veo. Los programas que siguen saliendo al aire, me abrazo todo, pero son programas viejos. Y aislaron a todos los que tuvieron contacto estrecho con mi compañera, con Fer Arena, y también lo hicieron con aquellos que tuvieron contacto con Pablo Cablan, que trabaja en C5N, que hace una semana ya no iba al canal, digamos, para llevar también más tranquilidad, pero automáticamente las autoridades del canal aislaron a todos aquellos que tuvieron contacto directo con dos de los casos que dieron lamentablemente positivo en el canal, pero por suerte, dentro de todo, lo están llevando bien. Igual van a aparecer más casos porque ya está circulando... Seguramente. Sí, ahora es rarísimo. De golpe da uno en un elenco, bueno, elenco digo yo, Para mí somos como un elenco, da uno y el resto. Sí, Marce. Quería preguntarle porque recién dijo que la llaman dos veces por día. ¿No tiene un médico presencial que la vaya a ver? ¿O solamente si ella lo pide? Claro, por lo que me dijo, o sea, no es presencial, sino que la llaman todos los días a la mañana y a la noche por teléfono para ver cómo va evolucionando, pero no, no la visita nadie. ¿Vive sola? Vive sola, pero está aislada en este hotel en Palermo en Juan B. Justo. Me dice que le dejan la comida dos veces por día, le dejan una vianda, me mostró cómo, le dejan todo, pero sí. No, no, a mí me sacan con la policía. Yo juro que me aíslo con una cadena, que me vengan a poner una cadena, pero que no me lleven a otro lugar. Déjenme que escuche y que me salten de la cabeza. Si tengo hambre, ahí donde no, perdón, pero ahí donde no entiendo los protocolos. Por los síntomas, José. Miguel Ángel Cheruti le dio positivo, está bien, pero Miguel Ángel Cheruti le dio positivo, está bien, porque si no tenía síntomas, pero hay muchos que no tienen síntomas que también van a... Porque se lo hizo por la obra social. Por la obra social. Por OSDE. La prepaga. Cheruti se lo hizo de forma privada, Telefe pagó para que vayan a... Claro. Si es privado, se ve que vos elegís dónde lo pasás y si se activa el protocolo, te obligan a cumplir determinadas cosas. y si vos llamás, por ejemplo, al hacer 800 COVID, pero decís que manifestás que no presentás síntomas y no pones en riesgo a nadie porque vivís solo, posiblemente te dejen en tu casa. Ahora, al ya decir que tuviste síntomas, automáticamente se activa el protocolo y te envían, te mandan a un hotel. Claro, y recordemos que es obligatorio. Pero el protocolo se activa siempre. Sí, pero recordemos que... El protocolo se activa siempre. Que tenemos que aclarar siempre que hay que decir la verdad, es una declaración jurada, porque es una cuestión de salud pública. No es, ah, no quiero que me aísle y digo cualquier cosa. Hay que decir las cosas. Como la de Telefe. Ayer dijo Elba que no, ella no firmó una declaración jurada. No, por el tema del COVID. No, pero los que fueron a jugar a lo de Lizy sí tenían que firmar una declaración jurada como que estaban bien de salud, que no tenían ningún problema. Es que ninguno tuvo síntomas. ¿Era declaración jurada? Sí, lo juntó Franco Torcha. Claro, No sé decir un consentimiento.